Muy buenos días a todos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas y eclesiásticas, queridos profesores, señoras y señores, amigos todos. Es para mí un privilegio y un honor estar en este estrado. Va a ser difícil superar el discurso de José Antonio Verdejo, tampoco se pretende. Sí, únicamente vamos a intentar explicar la lección, como decía el rector, el título Prepararse para el éxito en el deporte y prepararse para el éxito en la vida, que yo creo que están bastante relacionadas. Yo, por lo menos desde mi parcela, desde mi dedicación a la información deportiva, creo que tienen mucho que ver una con la otra. Bueno, confieso que me siento un poco como López de Vega cuando dijo aquello de Un soneto me manda a hacer violante que en mi vida me he visto en tal aprieto y de tal vestimenta, porque es la primera vez que uso esta vestimenta, pero bueno, no sé, le da un poco más de solemnidad al caso. La verdad es que estoy un poco… no se crean, esto de ponerse delante de este auditorio es un poco más complicado que ponerse delante de una cámara para hacer un telediario, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, ni que decir tiene que López de Vega resolvió, por supuesto, mucho mejor que yo esto de los catorce versos que es un soneto. Yo ni tengo el talento ni el ingenio de López de Vega, eso es obvio, pero al menos he preparado mi particular soneto, o sea, esta lección de apertura del curso académico con ilusión y entrega. Yo siempre he dicho, y esa ha sido una constante en mi vida, que la falta de talento se suple con esfuerzo y trabajo. Si además del esfuerzo y trabajo encima tienes talento, pues ¿qué quieren que les diga? Bueno, no es el caso, pero lo que quiero decir es que para mí el hecho de que cuando me han propuesto esto he dicho, bueno, me falta talento, pero por lo menos vamos a ponerle esfuerzo y trabajo para salir adelante del trance de la mejor manera posible. No es evidentemente un trance este de dar la lección inaugural de un curso, al contrario, para mí es un privilegio y un orgullo estar ante este micrófono, como decía antes, para resolver el encargo que amablemente se me ha hecho desde la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, reconozco que la propuesta era muy atractiva, relacionar el comienzo oficial del curso con la última oferta que pone la universidad al servicio de los alumnos. Un pedazo de pabellón deportivo, un centro deportivo, que nada tiene que envidiar a tantos y a tantos pabellones con los que me he encontrado a lo largo de mi vida en el desarrollo de mi labor profesional. Y les aseguro que no tiene nada que envidiar porque lo he recorrido hace unos minutos de la mano de María Ope de Ayala y la verdad es que me ha encantado. Es un pabellón extraordinario, tiene las dimensiones apropiadas para dar cabida a todos los alumnos, a todos los deportistas que vayan a practicarlo. Y, en fin, tiene todos los elementos que tiene que tener un pabellón para ser multidisciplinar en el sentido deportivo. Bueno, siempre he dicho que soy un afortunado por poderme dedicar a esta profesión, ya un trabajo que me encanta, que me ha permitido recorrer el mundo entero asistiendo a los mejores acontecimientos deportivos y ver y poder contar las hazañas y los logros de los mejores deportistas en cada especialidad. Hombres y mujeres, una pasta especial, capaces de dar todo lo que llevan dentro para ser los mejores un día concreto y a una hora determinada. Tenemos todavía, creo que frescas en la memoria, las imágenes que nos han proporcionado las hazañas de nuestros deportistas en los recientemente celebrados Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro, en los que hemos podido ver cómo la preparación y el esfuerzo de cuatro años cargados de ilusión termina dando sus frutos en forma de medallas o diplomas olímpicos. Precisamente esa lucha y esa entrega de cuatro años entre unos Juegos y otros es lo que distingue y separa, trasladándolo al aspecto educativo, a los estudiantes recién llegados a esta universidad de su graduación en las diferentes materias y especialidades que aquí se imparten y se enseñan. Yo creo que los estudiantes son un poco como los deportistas olímpicos. Se preparan durante cuatro años para después poder darlo todo en sus respectivas disciplinas. Son cuatro años también de esfuerzo, de trabajo, de duro entrenamiento, quizás de lesiones inesperadas, de ilusión en el triunfo, en la victoria. Saben que llegado el momento se van a tener que enfrentar a los mejores, que nadie les va a regalar nada y que tienen que estar preparados para poder demostrar lo que valen y cómo son capaces de gestionar los conocimientos adquiridos. Siempre he admirado a los deportistas de élite, eso es obvio, a los deportistas profesionales que son capaces de hacer cosas impensables que nos están vetadas al resto de los mortales. En muchas ocasiones me he sorprendido a mí mismo cuando en alguna entrevista que me hacen me preguntan que qué me hubiera gustado ser de no haber sido periodista. Y me sorprendo por la rapidez en la respuesta, no por lo que respondo, que siempre respondo lo mismo. Sin titubear digo que me hubiera gustado ser deportista profesional. Bueno, en realidad yo soy fácil en ese sentido porque admiro a todos los que son capaces de hacer algo que yo, para lo que yo no estoy capacitado, yo no soy capaz de hacer. Y seguro que todos sabemos lo que se nos da bien y a quien le toca, a quien toca aplaudir o reconocer su esfuerzo y trabajo, felicitar por aquello que hace mucho mejor que nosotros. Bueno, la vida es un poco, yo creo que la vida es un poco como el deporte. También nos preparamos para hacer lo que mejor se adapta a nuestras características. Y descubrir lo que mejor sabemos hacer también es una faceta que se debe aprender precisamente aquí en la universidad. Recuerdo que en cierta ocasión un amigo me dijo que en la vida hay dos tipos de personas, las que tiran del carro y las que van en el carro. Seguro que muchos de los que estamos aquí pensaremos que es mucho más sensato y responsable tirar del carro que ir en el carro. Sin embargo, mi amigo me justificó sus palabras añadiendo, mira, lo importante no es ir en el carro o tirar del carro, lo importante es saber dónde está cada uno para lo que uno vale y qué implica eso. Cuando lo tengas perfectamente asumido y digerido, añadí yo, entonces podrás realizarte como persona. Volviendo a la referencia deportiva, recuerdo que antes de acudir a los Juegos de Río, Radio Televisión Española, que no hace falta que lo recuerdes la empresa en la que ya llevo 40 años trabajando, pues hizo una presentación a la prensa, una puesta en escena ante los medios para explicar cómo íbamos a cubrir los Juegos, cuántas horas íbamos a dedicar a los mismos, cuál iba a ser el cometido de cada uno allí, etcétera, etcétera. Bueno, allí fuimos hablando todos un poco de nuestro cometido, nuestras sensaciones, inquietudes, cómo podía coadyuvar nuestra experiencia y nuestro conocimiento para que todo resultara de la mejor manera posible. Y lo dije entonces, y lo digo siempre, lo mismo que nuestros deportistas llevaban cuatro años preparándose para llegar en perfectas condiciones físicas y mentales a la cita, nosotros también precisamos de nuestra preparación y puesta a punto para llegar en la mejor forma posible a la misma. Y en esa preparación es obvio que no se hace en los últimos dos o tres meses antes de los Juegos, no. La nuestra también es una preparación de tiempo, de esfuerzo, de trabajo en el día a día para que no se nos escape ningún detalle y podamos resolver con bien todo aquello que tenemos que contar. La nuestra es evidentemente una labor de equipo, de encaje de piezas, de rodaje, para que no quede nada al azar. Mirad, yo recuerdo perfectamente cómo y por qué me contrató esta universidad para dar clases. Por cierto, que llevo como unos 15 años dando clases y excepto este último curso siempre he dado asignaturas que nada tenían que ver con el periodismo deportivo, pero bueno, tenían que ver con el periodismo, porque yo siempre he dicho que uno es, por encima de todo, es periodista y circunstancialmente se dedica al deporte a una circunstancia que dura ya muchos años, pero bueno, uno por encima de todo es periodista, ¿no? Bueno, pues bien, como decía, recuerdo que Paula Puceiro, que está aquí entre nosotros, no sé por dónde anda, está por allí, bien. Bueno, pues Paula me escuchó contarle a los alumnos, no recuerdo el curso, los beneficios y ventajas de hacerse de la APM, de la Asociación de la Prensa de Madrid. Dice Paula que le encantó como lo expliqué. Bueno, yo no sé si eso es así, pero de lo que sí estoy seguro es de que a los alumnos probablemente lo que les encantó, y perdón por la inmodestia, fue mi presencia en la universidad. Yo estudié en una universidad pública, yo estudié en la Facultad de Ciencias de Información de la Complutense, no había otra. En mis tiempos solo existía periodismo en la Complutense, de hecho tuve que hacer un cambio de expediente porque en mi colegio pertenecía a la Autónoma y en la Autónoma no había periodismo, y tuve que hacer un cambio de expediente. Seguro que si me hubiera tocado estudiar ahora hubiera elegido la Universidad de Francisco de Vitoria. Bueno, el caso es que durante los cinco años que duró mi formación, mi licenciatura en Ciencias de la Información, en Rama Periodismo, nunca tuve la oportunidad de ver a algún profesor conocido del panorama periodístico español. Tuve, eso sí, muy buenos profesores. Recuerdo a Carlos Ecoserrano, a José María de Santes, a José Altabella, a Ventila Ori, a Ángel Benito, a Bandín. Bueno, para mí como futuro periodista realmente lo que me hubiera gustado, lo que me hubiera encantado es tener como docentes a los Miguel de la Cuadra, Salcedo, Jesús González Grin, Jesús Hermida, Tacho de la Calle, Miguel Ors, etcétera, etcétera, incluso hasta Emilio Romero, ¿no? Que resulta obvio decirlo, de periodismo sabía en un rato, pero no tuve esa oportunidad, esa suerte, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, como decía, yo creo que lo que intuyó Paula fue que en la universidad hacía falta gente que además de impartir una materia determinada y tuviese más o menos conocimiento de ella, fuese lo suficientemente conocida para que los alumnos tuviesen un aliciente más, un plus añadido a la hora de entender y trabajar una materia determinada. La vida es experiencia. Yo siempre digo, cuando pienso en mis hijos, todos ya universitarios, que lo que les hace un poco de falta es que la vida ahora les salga al encuentro, que vivan, que tengan experiencias vitales, que sólo así poco a poco podrán comprender muchas de las cosas que suceden a su alrededor y que, llegado al caso, hay que saber gestionar de la mejor manera posible. Sí, estoy abogando por una enseñanza de experiencias, que más allá de los libros de texto, bibliografías y teorías nos enseña y enseña a los alumnos a aprovecharse de la experiencia de los profesores, de los profesionales de la enseñanza, de sus conocimientos en la materia, pero también de sus experiencias personales. Por desgracia, en España nos debatimos continuamente en cada legislatura política con una nueva ley de enseñanza. Parece que cada partido, cada gobierno en el poder, tenga que dejar sus sellos, su impronta y su tendencia sobre la formación de nuestros alumnos con una ley que lo único que hace muchas veces es crear confusión y que, a la postre, nuestros sistemas educativos figuren en cuanto a resultados a la cola de los países civilizados. Este pasado domingo me sorprendía un estudio realizado sobre la educación en nuestro país. Hablaba un profesor de medicina de Madrid que decía que estaba enseñando una técnica médica que era correcta pero que hacía 30 años que no se utilizaba en los hospitales. Una realidad que solo permanece viva en las aulas, no en el resto del mundo. En ese mismo estudio, un catedrático de ingeniería confesaba que si muchos alumnos de antes no sabían calcular la resistencia de una soldadura, los de ahora ignoraban incluso que fuese necesario calcularla. Bueno, ¿y qué queréis que os diga de la de periodismo, que es la mía? Pues que siempre tuvo una mala salud y que sus enseñanzas estaban tan lejos de la práctica como las de antes. El autor del estudio decía que en los años 80 solamente 4 de cada 30 profesores de periodismo habían pisado alguna vez una redacción. Que esos profesores eran meros teóricos que trabajaban sobre el material que ellos mismos habían redactado para vivir de él sin haber ejercido el periodismo. Por favor, dejemos de pensar que da igual un profesor que otro. Los docentes son, somos importantísimos porque tienen, tenemos en nuestras manos el tesoro de nuestro futuro. La universidad nos preparaba para trabajar, o eso creíamos, pero la mayoría de los licenciados o ya graduados llegan al mercado en la mayoría de los casos sin saber nada sobre su profesión. A mí Paula me convenció de una manera muy fácil porque me dijo que más que un conocimiento teórico sobre una determinada materia, lo que buscaba era una persona con experiencia en lo suyo y con capacidad para contarlo y ser creíble. No hace falta echarle mucha imaginación para saber que un alumno tendrá más confianza en la persona que le explica un tema determinado desde la óptica, la perspectiva de su experiencia que si lo hace desde la teoría de un libro o de cualquier otro método de estudio. El que se lo explique además a una persona conocida o referente en su trabajo, pues va a ser más atractiva a la clase, claro está. Pero seamos positivos, estamos a tiempo, claro que lo estamos. Apostemos por el símil deportivo. Tenemos por delante cuatro años para preparar a los hombres y mujeres que van a representar el futuro de nuestro país. Miremonos en el espejo de la preparación deportiva de nuestros atletas para acudir a unos Juegos Olímpicos o a cualquier otra competición de envergadura. Y hagamos como ellos, vivamos y enseñemos al día, con las técnicas y materiales que en cada momento nos van sorprendiendo y que dejan atrás lo que en otro tiempo fue referencia. En el periodismo, cuando yo estudiaba, se decía que con los titulares de hoy se envolvían los bocadillos de mañana. Y es que las portadas de los titulares cambiaban cada 24 horas. Hoy día cambian cada 24 minutos o menos. Internet, las redes sociales, la telefonía móvil han cambiado la vida en nuestra forma de enseñar y tenemos que estar preparados para ello. Estemos preparados o estamos preparados para ello. Esta es una universidad de medios. Aquí, en las distintas facultades, se puede enseñar con los últimos adelantos, con los mismos que seguramente van a tener que trabajar los graduados del futuro. No les puede sorprender nada de lo que se van a encontrar, porque seguro que aquí ya habrán trabajado con ello y lo habrán experimentado. Se trata de que cuando nuestros alumnos salgan con su título debajo del brazo y dispuestos a enfrentarse a la vida, podamos decirles aquello que un famoso entrenador les dijo a sus jugadores en la charla minutos antes de disputar la final más importante de su carrera. Bueno, siempre me gusta hacer referencia a esta cita, aunque ya no sé si de tanto contarla se habrá convertido en leyenda o en realidad. Bueno, yo creo que es realidad. Cuentan que Vicente del Bosque, en su época de entrenador del Real Madrid y ante la final de la Champions, en el que el equipo terminó conquistando la novena Copa de Europa, se reunió en el vestuario con sus hombres, jugadores como Casillas, Roberto Carlos, Zidane o Raúl. ¿Cómo podían motivarles? ¿Qué les podía decir a aquellos hombres curtidos en mil batallas y con una calidad excepcional? ¿Qué táctica podría ser más oportuna para doblegar al rival? Pues sencillamente les miró a los ojos y les dijo, señores, ustedes ya saben de sobra lo que tienen que hacer, salgan al campo y diviértanse. Pues eso, que les podamos decir nosotros también a los alumnos que el entrenamiento se ha terminado, que salgan y se diviertan, que les espera una vida, ojalá, de éxitos por delante. Y aquí, llegados a este punto, al estilo López de Vega tendría que decir aquello de contar si son 14 versos y está hecho el soneto, pero como no es el caso, simplemente les diré que se acabó la clase. Muchas gracias. Aplausos